Sí, siempre hemos viajado nosotros a distintos festivales con este coro de Niños Semillas y pensamos con la Comisión de Padres, ¿por qué no traer a los coros aquí a Jujuy? Así que nos animamos a hacer el primer festival, la primera edición Festival de Coros de Niños a nivel nacional. Y Perico va a ser el lugar donde se inicia el festival. Los invitamos a todos el día jueves 16 a horas 21 después de la misa en la iglesia San José de Perico. Con mucha expectativa porque va a ser el primer festival, el primero de varios, porque la idea es seguir con este festival, hacerlo más grande. Y bueno, estamos con todos los chicos a pleno, a full, trabajando, ensayando los chicos de acá para allá, nosotros terminando de organizar algunos puntitos que nos quedan, detalles del encuentro. Esto es que van a venir chicos de otras provincias a disfrutar de Jujuy, a disfrutar de Jujuy y del canto coral.